Campos, después de su partido de segunda ronda, ¿cómo sintió su performance, señor? Su desempeño, su reivindicación. Y todo, como siempre. ¿Y cuál fue el resultado final? 6-0-6-1. ¿ 0-6-1-6? Como diría Alejandro Moreno. ¿Y Miguel, qué opina del torneo F1 de Guatemala? Me voy contento porque me defendí lo que tenía que defender. No mejor, ¿eh? Un poco en peor, ¿eh? Ah, bueno. Pero me da mucho gusto por el joven Campos Guajardo que sumó su puntero y de qué manera sacando 36 match points en el torneo. Sacando por abajo. Y sacando por abajo. Intenté también sacar por abajo, pero... Ya lo habían estudiado. Ya me habían estudiado bien y ya no fue... Ya no funcionó. Ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Y sacar con la derecha no se te ocurrió? Lo malo... Desde que no se me ocurrió. ¿Viste chance? Porque en el segundo set rompiste, pues te confiaste ahí. En el 1-0. Empieces 6-0, 6-0 abajo. Y empiezo quebrando 1-0 arriba. Con un vamos así de nadal. Con un vamos pensando en mi mente. Tal vez ahorita empiece a salir el saque. Pensando en mi mente. Gran comentario, güey. Pensando. Bueno, con ese comentario nos vamos. Mases inmortales. Para Tennis MX, el more.